A que pasó el contero regresivo Cuando llega cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó, ¿qué pasó? Cuando llega cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Y cuando llega cero Dime quiénes ni te quiero El amor se terminó Cuando llega cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Cero Y ya está, yo me voy, nos vamos los dos